Hey, yo, secuestramos el emisor y no la devolvemos ahora Trajimos la música que bendice porque en el cielo se elabora Medicina para el coro, esto suena pa'l que llora En la Biblia está la verdadera nota, así que bota ya tu encendedora Hey, Latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino En bachatriz perroquino Hey, Latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino En bachatriz perroquino Si le ganan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Dilo, dilo, si le ganan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Chilindril, bachata, directo de la mata Fiesta sensata desde el matutino en la noche, vigila y fogata Llegale sin corbata, en el sonata o el bugato En lo que sea que sea, con un inconverso que de eso se trata Aquí tenemos el asunto, que no se encuentra en el punto Tienes que ver lo que pasa cuando estamos juntos, yo que estoy a punto Demasiado, tiempo en el encierro Hoy nos juntamos y a todos los malos allí le vamos a dar entierro Fuego divino desciende otra vez, como el pentecostés, como el pentecostés Fuego divino desciende otra vez, como el pentecostés, como el pentecostés Hey, Latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino Hey, Latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Go Gracie, for Jason, Go Gracie, Go Gracie, His Gracie, I mentioned No falla, del cielo, no falla, que nadie tire la playa, porque mi Cristo no falla En envidio Holandia me llaman Wack, en Sudamérica soy un crack Yo no voy allí todavía, pero rapeándote en un six pack Yo nunca dije I'm back, porque nunca dejé el ataque Oye, Matiel, mala mía, que me emocioné y me salí del track Vuelvo al tema, con Rimi y con Rema, sin Roma y sin Rama Burlado del sistema, bendición supreme y sin garantema Aquí la cosa está buena, porque la presencia de mi señor es suprema Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei, please get out of my way